¿Dónde va Doña Francisca? El día que Doña Francisca me parió, esa noche no salieron los cruceros, una cosa como mandada de Dios, con mi llanto le di vida a un aguacero. Y gritaba el palenque, ¿dónde nací yo? Hagamos una bulla, ¿dónde estás llamado? Y gritaba el palenque, ¿dónde viví yo? Hagamos una bulla, ¿dónde estás llamado? Así dijo mi gente. Busquen un tambor, con media de agua ardiente, para borrachame yo. Así dijo mi gente. Busquen un tambor, con media de agua ardiente, para borrachame yo. Palenque, palenquero, negro, tamborero, se lo hizo otra. Palenque, palenquero, negro, tamborero. Yo nací sobre una hermosa tierra negra, escuchándome picar de los tambores. Mis pañales fueron trampos de bolleras, y mis punas un chinchorro entre las flores. Mamá pancha, ven arrúllame en tus brazos, dormitarme con tu canto es lo que quiero. El perfume de la leña que has quemado, y el olor al campo que vive en tu pelo. Y gritaba el palenque, ¿dónde nací yo? Hagamos una bulla, ¿dónde estás llamado? Y gritaba el palenque, ¿dónde viví yo? Hagamos una bulla, ¿dónde estás llamado? Así dijo mi gente. Busquen un tambor, con media de agua ardiente, para borrachame yo. Palenque, palenquero, negro, tamborero. Palenque, palenquero, negro, tamborero. Palenque, palenquero, negro, tamborero. Suena, suena palenquero, suena tu tambor. Suena, suena palenquero, suena tu tambor. Que batata hay en el cielo. Suena, suena palenquero, suena tu tambor. Que batata está en el cielo. Uy, uy, uy. Griste hacia afuera. Barraquilla, la galla. Palenque, palenquero, negro, tamborero. Palenque, palenquero, negro, tamborero. Alejandra Pedraza Roja, en Montería. Gracias por ver el video